... Daría una pregunta muy sencilla. ¿Pedirarían las inversiones y con ello la estabilidad del país? Mire señor, las principales empresas calificadoras de riesgo, las que utilizan los inversores para evaluar la confiabilidad de un país, han dicho que con un gobierno progresista no hay ningún peligro para la estabilidad ni para las inversiones. Nuestro gobierno se basará en un concepto fundamental, el desarrollo con justicia. Y tenemos muy claro que esto solo se puede lograr con estabilidad y con inversiones, ya sean del Estado, privadas o internacionales. Lo que sí es irresponsable y peligroso para el país es tratar de asustar a los agentes económicos como parte de la campaña electoral. Con la economía del Uruguay no se puede jugar. Está por encima de cualquier disputa electoral. Y así como nosotros firmamos en 1984 un pacto que garantizó la estabilidad financiera, lo mínimo que deberían hacer ellos es actuar responsablemente. Los inversores se orientan hoy hacia los países serios, donde no hay corrupción, donde las licitaciones son transparentes y no se repiten cuatro veces en un año, donde hay estabilidad social. Hoy hasta los organismos financieros internacionales hablan claramente de la necesidad de eliminar la pobreza, disminuir las enormes diferencias sociales y de la necesidad de gobiernos honestos para atraer la inversión.